Se siente un olor a quemado, pero a guiso quemado. Escucha. ¿Escuchaste? Sí, sí. ¿Quién les impide hablar? ¿Quién? Esto es... Esto... Esto son alaridos. Estos son alaridos de animales. Nos encontramos en la provincia de Chincha, en Lima, Perú. Exactamente, estamos en el ex penal Tambo de Mora. Esta cárcel quedó completamente en ruinas después del fatídico terremoto del 15 de agosto del 2007. Aquí habitan muchas entidades, muchos fantasmas. Dicen los pobladores que escuchan gritos y gemidos. Acompáñennos en este recorrido y veremos lo que está sucediendo. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Así es, así que ya estamos listos. Vamos a iniciar este recorrido. Acompáñenos. Vamos. Es alto, es corpulento y está a la derecha saliendo en la puerta. Bueno, yo lo vi desnudo y es el baño, pues, es el baño y está, pues, este, pidiendo ayuda, ¿no? Hemos cruzado por el baño. Hemos cruzado por el baño hace un momento. Nos estamos dirigiendo hacia lo que son los pabellones, las celdas, y este hombre mucho, mucho se manifiesta con el nombre Juan. Juan, 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 y está en una condición definitivamente, me angustia, ¿no? Me angustia, ¿no? Me angustia cómo está, cómo se quiere manifestar, cómo se manifiesta ante nosotras. El baño es desesperado, quiere ayuda, tal vez porque nunca vinieron a verlo. Él falleció aquí, como dice Milagros, en el baño, ¿cierto? En el baño, en uno de los baños de acá del penal, y él me comenta que murió solo porque su familia prácticamente lo había abandonado. ¿Y tú qué más percibes, Milagros? Bueno, yo también percibo que él está como afiebrado, como sudando, definitivamente esta persona puede haber muerto de los pulmones, porque yo tengo esa opresión, esa sensación de que no puede respirar, y en la boca tengo la sensación de sangre también. Entonces hemos coincidido porque ambas lo hemos visto físicamente y como medio que somos también estamos percibiendo y sintiendo lo que esta presencia sintiente sigue todavía aquí, persistiendo, persistiendo en cada vida. Ojo, y si bien acá ya no hay nada desde el terremoto de agosto de 2007, pues también las presencias que más se quedan acá son las que más están, pues las que no pueden transitar al otro plano, las que están con demasiado dolor. Vamos a ingresar a uno de los ambientes de esta cárcel abandonada, totalmente en ruinas, como ustedes pueden apreciar. Esta es completamente infestada. Es un pabellón que está derruido por el tiempo, ¿no? Y mira Soraya, no me vas a dejar de negar, desde que hemos entrado en toda esta parte, este ambiente, se siente un olor como que estuvieran haciendo una comida, en una paila, se siente un olor a quemado, pero a guiso quemado. Escucha. ¿Escuchaste? Sí, sí. Fue aquí, en este preciso lugar, donde hubo una manifestación de una entidad. ¡Hola! Vamos a ingresar, Milagro. ¿Cómo no? Vamos a ingresar. Vamos a ingresar. Te lo juro. Pero esta entidad está pidiendo ayuda. Hay muchas. Pero ¿por qué teme? Soraya, ¿cuántas entidades crees que son? Entre 8 a 12. 12, sí. 8 a 12, sí. Y nos persiguen es porque pues estamos con luz, nosotros tenemos vida y, bueno, los podemos ayudar a pasar al otro plano. Porque ahorita he sentido como un mareo. El cambio de temperatura. Sí. Y aparte quiero comentarles algo. Milagros tiene una energía al 100%. Así, una energía fuertísima. Y es como que rebotaran con ella, sí. Como que rebotaran y ese rebote lo estoy sintiendo yo, lo estoy percibiendo yo. No es algo negativo, pero sí es algo como que me impacta, ¿no? Porque hace un momento he sentido como un mareo. Y es que están aquí con nosotros. Vamos a ingresar, Milagros, porque están aquí. Soraya, hace un rato cuando tú caminabas, yo he visto que atrás de tu blusa te estaba jalando un señor mayor como que estuviera en una silla de ruedas. Es como que te está pidiendo ayuda, ¿no? Es que estaba acá, justamente acá, y me dio la mano. Mira, yo estaba en el otro lado. Estamos haciendo un estudio de campo nosotras, ¿no? El penal es tan grande y hay que tener mucho cuidado porque si bien esto fue en agosto de 2007, también las presencias que están aquí en estas paredes, donde hay mucho dolor, hay también violencia, pues no hay personas que han sido inocentes aquí, ¿no? Claro que sí. Mira, toca mi mano. Mira, mientras ella está caliente, yo estoy completamente helada. ¿Por qué? Porque me consumen, es como que yo les permito que se acerquen y yo sé hasta qué punto ellos pueden acercarse y se alimentan de nuestra energía. Aunque ustedes no crean, nosotros no nos quedamos del todo bien, tenemos que hacernos una limpieza energética, liberarnos de esta carga residual, porque sí, ellos están aquí, pero son espíritus sufrientes, espíritus que no descansan. Y este hombre que ha hecho conexión con Milagros, que también lo hemos visto al ingreso del penal y que cogió mi mano porque la cámara Kinect lo logró captar, está aquí. Y sí, tiene dificultad para caminar porque está arrastrándose. Así es. Está arrastrándose. Él está en una silla de ruedas, pero definitivamente por estar en un penal ha sido víctima de bullying, se puede decir. Entonces este pobre hombre mayor está que llora, necesita que los pasen a la luz, igual que tantas presencias que se quedaron atrapadas aquí desde agosto del 2007 y también otras presencias que también fallecieron. Este penal era muy conocido por estar alejado de la ciudad. Así es, ahorita hemos sentido también como unas voces, unas voces aterradoras, unas voces escalofriantes. Entonces se perciben muchos sonidos del bajo astral, unos sonidos extraños, como tú dijiste, como de una bestia que nos abordó por completo al ingreso de esta cárcel en ruinas, totalmente en ruinas, totalmente abandonada. Yo tengo una sensación de que se me han prendido por toda la espalda porque te lo juro que siento un peso, ¿no? Siento un peso terrible, una opresión, pero por la espalda, no por acá. Así es. Vamos a hacer conexión con Juan porque ese es el nombre que constantemente viene a mi mente y me grita. Porque cuando he estado en este ambiente siento que grita y hemos captado también milagros, plasmaciones en las paredes. Así es. Y son imágenes que están con la boca abierta. Que no son paraidoles, por supuesto. No, para nada, porque hemos podido captarlas y está todo registrado por la Cámara de Investigación Paranormal. Vamos a salir de este ambiente, vamos a ingresar a las celdas. Hay un militar con un arma, no sé si con un rifle, pero hay un militar aquí definitivamente parado. Ramiro, Ramiro. Viene a mi mente el nombre Ramiro. Cuando tú conectas con este militar, inmediatamente yo siento su nombre. Sí, me ha dicho Ramiro ahorita. Ramiro. Sí, me acaba de decir. Ramiro. Yo pensé que decía Ramírez, pero es Ramiro. Ramiro. Y tendrá entre 47 y 50 años. Su oficial. Así es. Así es. Está aquí. Es como que tuviera, ¿no? Soraya, una boina, ¿no? Algo en la cabeza. No sé si de color negro. No como un militar, sino que como un comando. Es como yo lo veo aquí, ¿no? Siento, desde que llegamos con Soraya, nos recibieron ese sonido gutural, ese sonido demoníaco, de bestia. Nos recibió a la defensiva. Le dije, Soraya, mira, hay que tener cuidado. Bueno, estamos en bestias, pero hay que tener cuidado. Pero también nos recibieron muchas, muchas almas, muchas cabecitas por los techos. Mientras Soraya estaba grabando para un lado, yo me fui a hacer mi investigación. Por el otro lado, hay almitas que nos piden ayuda. Así es. Es increíble la hora, la oscuridad absoluta y, sin embargo, hay almitas que nos protegen. También hay una mujer acá de pelo largo. Mira, mira, mira. Yo quiero que firmes, mira, milagros. Acá, entre las piedras, hay como una luz. ¿Qué es eso? Puedes filmarlo. Sí, aquí, ¿no? Aquí, no son allá. Sí, aquí, aquí, aquí. ¿Qué es esa luz? Pues, pues, ¿ves? ¿Qué es eso? ¿Es un vidrio? Yo siento que es un orbe. ¿Qué logras ver ahí? Este olor, este olor. ¿Ves, ves, ves? ¿No es como una lucecita? ¿Pero qué es? Debajo de los escombros están. Quiero que aprecies acá, Thalía. Acá se manifestó una luz, como una orbe, como algo que parpadeaba. Nos captó la atención y es increíble cómo nos llaman, cómo nos avisan, por dónde tenemos que ingresar, por dónde tenemos que desplazarnos. Acá hay almas y se han manifestado porque esta luz salía entre los escombros y, como pueden apreciar, no hay nada. No hay ni una botella, no hay nada que pueda decirse, no, esto fue lo que se manifestó. No, no hay nada. Todo es piedra, piedra. De acá salió una luz. Aquí están. Por eso nos jalan y nos llaman y nos atraen. Gracias, gracias por manifestarse. ¿Qué fue lo que cruzó Sandro? ¿Viste, viste? Algo blanco, sorprendente, que no se dejó ver, pero pasó rapidísimo. Lo que escuchamos fueron pisadas, como si alguien se desplazara. En cuatro. Ha corrido, ha corrido y luego como que ha reptado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Estamos siendo abordados por muchos espíritus y se escuchó clarísimo. Sandro es testigo de lo que estamos viviendo en carne propia aquí. Se han escuchado pisadas fuertísimas. Milagros, detente, detente. Acabamos de quedarnos aquí porque un poquito más y nos caíamos en este hoyo tan profundo. De verdad, sumamente peligroso todo este lugar. Y es como si nos hubieran sujetado, nos hubieran agarrado y nos hubieran dicho no avancen. Milagros ha estado a punto de caerse. Se me ha doblado toda la pierna, el pie, pues, ¿no? Imagínense, entrar en este orificio definitivamente nos hubiéramos quebrado el pie, nos hubiéramos roto el tobillo. Pero fue una fuerza aquí que nos sujetó y es que también estamos protegidas. Estamos protegidas por el Arcángel Miguel. Así que algo impidió que nos cayéramos en este hueco y quería compartir eso con ustedes porque es muy importante todo lo que nosotros estamos aquí captando, estamos aquí percibiendo y estamos aquí viviendo. Porque mírenme, miren, miren este hueco, este orificio acá, miren, miren, es bien profundo. Pero definitivamente nos hemos quedado así congeladas, nos hemos quedado congeladas y por poco nos vamos. Son piedras, son piedras, están en punta, ve. Sumamente peligroso este sitio. Si vienen aquí, por favor, tomen todas sus precauciones. Hay que hacerlo siempre con mucho respeto, no son de burla porque esto no es juego. Y si vienen aquí, después realícense una limpieza energética, ¿cierto, Milagros? Y que vengan de día. Las personas que no tienen este don, que no están imponderados, porque hay muchas personas que tienen el don pero no saben cómo usarlo, tengan mucho cuidado. No abran una puerta para que salgan por la ventana, por favor. Así es. Vamos a seguir. Estamos aquí en uno de los pabellones del ex penal de Chincha y aquí sí se siente que hay mujeres, hay ancianos, hay personas inocentes, como hace un momento lo dijiste, milagros. Y sí, hay mucha energía aquí condensada, se siente un frío. Y también hemos escuchado que quiero lastimar los bebés, de niños. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos encontrando? Y conforme pasa más la hora, los minutos, los segundos, los ambientes, y estamos en un cielo estrellado, ¿ya? Y bueno, en toda esta parte de acá del sur de Lima saben que hace calor, pero no. Yo estoy muy caliente y Soraya está muy helada. Milagros, hace un momento, hace un momento, una luz nos estaba como iluminando. Así es. Y nos estaba diciendo, vengan por acá. Un destello es. Y hemos seguido esa señal. Dime, ¿qué crees tú que sea? Porque fue muy notorio. No había nada entre los escombros. Yo pensé que era un orbe, pero un orbe no puede ser algo que esté en el piso y que alumbre como si fuera cuando te enciendes el fósforo. Era como una chispa mariposa, que es lo que yo vi. Entonces, nos están llamando, ¿no? Porque ahí ha pasado algo y necesitan un rezo, necesitan un escape para donde siguen atrapados. Es lo que yo siento, es una señal. Y los gritos, ¿no? No dejan de gritar, no dejan de quejarse. De quejarse. Se escuchan muchas voces aquí en este lugar. Sí. Hablan al mismo tiempo, todos juntos. Se desesperan. Y también hay presencias que no nos quieren, ¿ah? Que no nos quieren. Se siente un rechazo también. Hay tres hombres que son opresores. Hay un hombre alto, corpulento, con el pelo hasta acá. Tiene marcas en la cara. Y es la presencia que yo siento como que ellos se desesperan, pues, para que Soraya, pues, los ayude. Ella, que es angéloga y canaliza también. O para que también yo pueda transmitir el mensaje. Entonces, ellos están desesperados porque nos ven, ¿no? Y, sin embargo, no se nos pueden acercar. Esta alma opresora, yo la siento que no es peruano. Lo siento con un dejo, como colombiano. Lo siento con un dejo. Y lo veo alto, alto, alto. Y, este, no sé por qué, pero viene a mi mente el nombre Anthony. Entonces, sí, o sea, está aquí, está aquí. Y no es peruano, pero está aquí. Esta zona es una de las más cargadas. Se siente un frío que te paraliza, que no te deja avanzar. Los brazos congelados. Que te descompone. El dolor en las piernas es bien, bien pronunciado. En esta parte es donde yo percibo también que están llorando. Yo percibo que están sufriendo. Yo percibo que reptan, que se arrastran. Es una situación de verdad, por demás, muy triste, ¿no? Las personas comunes y silvestres que puedan venir hasta el día van a sentir que en cada ambiente de este penal, pues ya derruido por el tiempo y también por el terremoto, que es un desastre natural. Yo, mire, mis brazos, yo que estaba caliente hace un rato, estoy helada. Los brazos. Es porque es cuando estas presencias se aferran, te tocan, quieren absorber un poco de tu energía, ¿no? Para así, de esa forma, tener algo para ellos, ¿no? Este calor que no tienen por años. Claro que sí. Almas que están atrapadas en este plano terrenal y que algunas definitivamente necesitan de nuestra ayuda y nosotros les vamos a brindar la oración, las vamos a ayudar a trascender y habrá muchas que querrán quedarse aquí. Vamos a respetar su libre albedrío ante todo, ¿no? Vamos a seguir recorriendo todas las instalaciones de esta cárcel y veremos qué es lo que logramos encontrar. Así es. A mí lo que me pareció bien raro fue que en los ambientes de atrás hemos olido, como si estuvieran haciendo una paila, como si estuvieran quemando la comida, pero se sentía clarito el olor de un guiso y no había, no hay nada, estamos a campo abierto, ¿no? Eso, eso, eso. Cuando estábamos allá, se escuchó también que jalaban y tiraban las puertas, las rejas, se escuchaba el sonido de rejas y inclusive también de cadenas, como que hay un lugar en este patio, donde hemos cruzado hace un momento, como que estaban en fila, como que lo llevan de un lado a otro o de repente a una de esas tantas diligencias y se escuchaba que caminaban así con las... Con los grilletes, una zona de castigo, pues, ¿no? Con los grilletes, con las cadenas en los pies. Fue una imagen que se vino como un flash y sí, bien desgarrador porque de verdad da mucha pena, da mucha tristeza ver todo este sufrimiento, ver toda esta angustia que vivían constantemente porque en el otro plano no descansan, no descansan y siguen sufriendo y siguen alimentándose de todas las personas que cruzan por acá porque esto está en completo abandono, pero sin embargo también hay pobladores que crucen por acá que escuchan gritos, que ven sombras y al ingreso, al ingreso sobre todo hay una presencia nefasta, ¿no es cierto? Es la que comanda porque luego vinieron tres, comenzaron a reptar y también, también, como en todo penal ha habido gente inocente, ¿no? Entonces aquí se huele porque hemos olido a sangre cuando entramos también al olor a sangre. Ha habido reyertas, ha habido peleas, ha habido combate entre los mismos presos y porque hemos visto también al comando, a esa persona que estaba armada acá, ¿no? Entonces ellos en el otro plano, en donde están, siguen viviendo como era antes. Es increíble cómo uno va hablando, va describiendo y se nos acortan las palabras, se nos agolpan todo lo que tenemos en la garganta porque se siente, número uno, el dolor, la opresión y el miedo. Mira ese ruido, no hay nadie. Nuestro equipo de investigación está por el otro lado haciendo un estudio, pero nosotras somos luz. Estamos investidas en el poder de Dios y nada, en el nombre de Dios. Se escuchan muchos pasos, muchas pisadas. Las pisadas fuertísimas. Es un olor desagradable, a sangre, ese olor nauseabundo, a sangre, porque acá, pues, como ella dice, ha habido reyerta, ha habido enfrentamientos, ha habido muchas muertes y también por enfermedad, porque tú también conectaste con este hombre que se siente que falleció, ya sea por un tema pulmonar, por tuberculosis. Está en el Juancito, el que está en el baño. Juan, Juan, es Juan. Entonces, él está aquí y nos transmite y se ha dejado ver. Vamos a seguir recorriendo todos los ambientes de esta casa. Se siente esa pesadez, ¿no? Se siente... Es como cuando se reúnen muchas personas en un solo sitio, entonces, definitivamente, en el momento que fallecieron, se quedaron ahí. Lo que pasa es que este penal también ha albergado mujeres, o sea, también ha estado aquí... Ha sido un penal de hombres y mujeres. Mira, ¿ve? Así que, en efecto, sí pueden haber presencias femeninas. De hecho que sí, se han manifestado con milagros. La ha podido ver, una mujer de cabello largo. Y se asoma por las ventanas, porque se asoman por las ventanas, se asoman por los techos y están en todas partes. Sensación de pena. Se asoman por todas partes. Hay muchas almas aquí. Alto. Tú sabes que lo has visto es corpulento, no tiene polo, pero sin embargo, como una persona que ha muerto de tifoidea, perdón, de fibrosis pulmonar, está corpulento, es porque es la forma como ellos se manifiestan. ¿No? Aquí, este es el baño. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar, pues vamos. Vamos a ingresar. En nombre de Dios, ¿no? Siempre pidiendo permiso, ¿no? Y mira, pues, mira cómo cambia la temperatura. Gracias por manifestarse una vez más. Hay más de ocho. La parte derecha de la cabeza está que me duele, como ustedes no tienen idea. Están gritando. Están gritando, están desesperándose. Y de todos los sitios que hemos ido, este sitio es el que me da un dolor de alma. Las presencias son varias, ¿no, Soraya? No son ocho, son más. Son más. Son más. Aquí hay muchas entidades acumuladas, aquí se concentran, aquí están. La presencia que más yo percibo es la de Juan, pues, ¿no? Juan José, la presencia que también vimos con Soraya. Y este es un momento para mí de mucho dolor y de mucho respeto. Cuando las presencias se manifiestan de esta manera es porque definitivamente quieren jalar nuestra energía, quieren un rezo, quieren una oración. Y mientras uno va caminando, yo de verdad las piernas, es como si las estuviera pesadas. De lo caliente que yo he estado, ahorita prácticamente estoy helada. ¿Estás aquí? Vamos, acércate. ¿Estás aquí? Toma mi mano. Toma mi mano. Valeu. Adiós. Popó, compó. ¡Suscríbete! 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 Como han podido apreciar, tomó mi mano, se acercó y está aquí. Quiero que vean aquí Es de un hombre joven Entre 20 y 22 años Encontramos en uno de los ambientes De la cárcel de Reos De Tambo de Mora Y aquí se perciben muchas presencias Pero sobre todo hay algo extraño Que estamos percibiendo Que es la presencia de muchos animales ¿Cierto Milagros? Así es, ahora ya desde que he entrado He percibido animales Perritos, bastantes perritos Uno que otros gatitos Y también he sentido el olor Como que algo que estuvieran quemando Cocinando, un olor muy fuerte Sí, lo que yo también he percibido Es como que sacrificaran a estos gatitos Y los comieran Hay mucha maldad Increíble, increíble Porque acá han sacrificado muchos perros Muchos gatos, lo venimos sintiendo Desde el ingreso Y acá es el área del comedor La cocina Donde solían agruparse los reos Si estuvieran acá Es como si estuviesen acá Porque se sienten almas Y también estas presencias Del otro plano de animales Así que vamos a seguir viendo Qué más logramos percibir Y sentir en esta cárcel abandonada Vamos milagros Vamos, vamos Estamos aquí con Milagros Alvarracín Psíquica Medio Ella va a iniciar la transcomunicación Yo lo haré en breve también Ella ha traído su portal box Al igual que yo Vamos a conectar con estas almas Del otro plano Vamos a intentar conectar Con las presencias de este lugar Así que vamos milagros ¿Cuántas presencias hay en este momento? ¿Por qué se quejan? Se está escuchando Definitivamente Cadenas Rejas Rejas Y Y Y como si estuvieran Quejándose Más que gritos Quejándose Y es lo que Todos los que están aquí presentes Pueden percibir Estos son alaridos Estos son alaridos de animales Sí, no son gritos de personas Es una celda Es una reja que ha sonado con mucha fuerza Para las presencias Que quieran avanzar Que quieran ascender Con Dios Para los que necesiten Una lumbrera En su camino Así es Vamos a ayudarlos Y Y Hemos escuchado A través de este portal Que Que también Han habido muchas torturas Y Estas presencias No están de acuerdo Que vengamos acá Y vamos a ayudar A trascender A los que quieran ir a la luz Amén 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 Y para Y para el señor Juan José También Y para el señor Que Que le han tirado Las sillas de ruedas También Y para estos Animalitos Víctimas De tanta De tanto holocausto También Y para las almas Atrapadas En el baño También En el nombre De Dios Todopoderoso Vamos a iniciar La transcomunicación Con el otro plano Pido permiso A todas las almas Que están en este lugar Y que se han ido manifestando Minuto a minuto En esta incursión En el nombre de Dios Manifiéstense Aquí y ahora Para poderlos ayudar A trascender En el nombre de Dios En el nombre del arcángel Miguel Son almas nefastas Almas Que se arrastran ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieren oración? ¿Quieren ir conmigo? En el lugar donde ustedes están ¿Les impiden hablar? ¿Quién les impide hablar? ¿Quién? ¿Pueden acercarse? ¿Pueden venir? ¿Pueden venir? Ya Entonces Voy a proceder A hacer un ritual ¿Estás de acuerdo? Son almas sufrientes Quieren un río Gracias Por estar aquí Por manifestarse Y por dejar Oír sus voces Sobre todo Voy a cerrar el portal Atraín Araú En el nombre de Dios Aquí presente Y todos los seres de luz Amén Dijeron amén Amén Mar Gar significance Con el día La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo